Buenas tardes, a continuación le presentaremos el modelo biopsicosocial. Frente al paradigma tradicional, Angel en 1977 propone un modelo que se apoya en la concepción de que en todos los estados del proceso de salud, enfermedad coincide con los factores biológicos, psicológicos y sociales implicados. El modelo transciende al enfoque biomédico y aborda a la persona en forma integral, desde el reconocimiento de los derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y los apoyos. Este modelo ya no piensa a la persona vivida, como una mente que gobierna una máquina, sino que la comprende de un modo holístico, como la integración de sistemas y subsistemas siempre interrelacionados en un proceso dinámico y transaccional. Las características fundamentales de este enfoque son la atención primaria, la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables, con plena participación social y a un costo accesible. Y la multisectorialidad, que implica el involucramiento de los diferentes actores sociales. Este modelo requiere principalmente de un cambio de paradigma que traerá beneficios a una comunidad en específica, empodera a la comunidad sobre su responsabilidad de dar soluciones, participación plena de la comunidad para la prevención de tensión temprana y abordaje adecuado a la discapacidad, fortalece la organización social de la comunidad, contribuye al bienestar y a mejorar la calidad de vida y fortalece las relaciones interpersonales, espirituales, afectivas y comunicacionales.